Lente Regional, noticias y opinión. Que estaba de tránsito, una persona que estamos a la espera que se nos brinden más herramientas y más información del por qué estaba en el municipio, del por qué llegaba y iba al municipio y pues de esa manera tendremos muchísima más claridad sobre los hechos que se presentaron. Sí decirle a la ciudadanía florenciana que estamos en una ciudad de más de 200 mil habitantes, cualquier tipo de situación se puede presentar, pero que podemos ratificar por medio de las estadísticas, por medio de la Policía Nacional y por medio de la misma percepción ciudadana que se ha mejorado y que se le ha brindado tranquilidad gracias a todas las acciones direccionadas por nuestro alcalde para, vuelvo y repito, que las familias florencianas tengan esa tranquilidad que tanto se merecen. El titular de la cartera de gobierno de Florencia, Caquetá, también se refirió a los últimos tres hechos violentos que se han registrado en la capital del departamento del Caquetá. Lamentamos mucho los hechos que se han presentado en estas tres personas y con estas tres familias que en estos momentos están de luto en la ciudad florenciana. Decirles que todo está siendo materia de investigación, que los dos últimos homicidios que se presentaron, esas personas habían llegado hacía poco al municipio. Está, vuelvo y repito, el tema investigativo avanzando y estoy seguro que en los próximos días tendremos resultados de las tres situaciones que se presentaron. Se viene trabajando, se continúa trabajando en las diferentes caravanas de seguridad, fortaleciendo ese trinomio de la seguridad donde la Policía Nacional nos brinda todas las herramientas y su efectividad para llegar a todos los barrios y comunidades y de esa manera brindarle tranquilidad donde la Administración Municipal nos brinda todas las herramientas administrativas para que se pueda realizar tal fin y donde la ciudadanía está confiando en la Administración Municipal, en la Policía Nacional y esa información nos está sirviendo para que se tengan resultados positivos y se pueda brindar tranquilidad y seguridad a cada una de las familias de la capital. De esa manera, como lo indica el secretario de gobierno de Florencia, Caquetá, Carlos Mora, pues con las autoridades competentes ya investigan esos casos para esclarecer estos hechos. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Brian Giraldi, formando para Lente Regional, Noticias y Opinión. La vida está llena de secretos que nos hacen poderosos, como la energía con la que sentimos nuestra música, el amor por los amigos que nunca dejan de ser incondicionales. Y la incansable búsqueda de experiencias que lleven nuestros momentos al límite. No es momento de detenernos. Demostrémosle al mundo la esencia de la que estamos hechos. Como el licor de ron viejo de caldas esencial, todos tenemos secretos que nos hacen poderosos. Ron viejo de caldas, el ron de los que saben. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.